Hola a todos, bienvenidos una vez más. Para mí como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a trabajar con niños y vamos a familiarizar a los niños con lo que es tercera dimensión. Este es solamente un ejemplo de lo que pueden hacer, pero los niños son muy creativos, como he dicho en otros videos, y vamos a dejar que los niños hagan su propia creación o su propia creatividad. Aquí lo que se trata es de hacer un diseño en la hoja de trabajo, o en una cartulina, o en lo que tengan a la mano, a fondear todo el cuadro o todo el dibujo, y después vamos a hacer figuras, que pueden ser con cartulina, con mica, con cartón, con periódico, con muchas cosas que puedan reciclar, y las vamos a colorear también, y las vamos a pegar. Aquí de lo que se trata es que, bueno, en este trabajo yo estoy utilizando los colores primarios, que son el azul, el rojo, y el amarillo, una combinación de ellos en los gatitos, y lo que fue de la tercera dimensión, hice cuatro figuras, que son dos maripositas y dos florecitas. Aquí las hice reciclando una cartulina negra, y utilicé crayolas y colores, pero también pueden ser con pinturas acrílicas, o con puras crayolas, o con puros colores, ya depende de lo que tengan a la mano, o lo que el niño quiera hacer. Y, pues bueno, espero que les guste, voy a estar trabajando por partes, vamos a hacer primero el fondo, después las figuras, las vamos a recortar, y las vamos a pegar. ¡Suscríbete al canal! La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La 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 Over the hills and fall for one She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered As a gift And hope that you'll take it Into her sight La 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 ¡Gracias! 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 Y pues bueno, espero que les haya gustado, para mi como siempre un placer estar aquí con todos ustedes, los invito a que se suscriban al canal, por supuesto a que le den like, y nos vemos en la próxima semana. próxima. Gracias, hasta la próxima, gracias.